Cantando a Rieguero es un cantar muy baixíño Cantando en ribada, presoando carvallillo Ya me compraban a gaita y yo no la quise vender Porque a miña gaitiña era miña mujer Era miña mujer, era miña mujer Ya me compraban a gaita y yo no la quise vender No te cases con a Rieguero que le va a vir a penada Ni hoy en miso domingo, ni durme soy yo na cama No me la vendas marido, no me la vendas por Dios Que esa tu haga y tiña la tocamos los dos La tocamos los dos, la tocamos los dos No me la vendas marido, no me la vendas por Dios Lévame no carrole, a Rieguero da suba Lévame no carrole, comeré y haz más madura Más me valiera morena, más me valiera tener A tu madre por suena y a ti por mujer Y a ti por mujer, y a ti por mujer Más me valiera morena, más me valiera tener Aplausos Aplausos Aplausos